Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Free Fire Este será mi primer video que hago de Free Fire, a la vez que juego Ya me dirán, Fabricio, ¿por qué estás en Platino 3? ¡Ah! ¡Qué imbécil! ¿En Plata 3? Si, si, esta es la primera vez que juegas Pues muy sencillo, esta es una cuenta que no es mía, me han regalado para jugar Y vamos a ver qué tal nos va, empecemos Free Fire es una de las comunidades más grandes que ha ocasionado su juego Espera, no, no, no quise decir eso ¡Qué estúpido! Bueno, Free Fire es una, es un juego para todos, para todas las edades Es muy abatido por su forma de hacer la guerra un tanto divertido Bueno, aquí vemos que todos los controles están normales No falta nada Y me olvidé de cambiar de, ¿cómo se llama? De chica a chico Rayas Bueno, empecemos Esperando jugadores, esperando jugadores Ok Una vez que ya esté todo esto listo No me gusta esperar a otros jugadores Ni tampoco A otros Solamente dejo que seguí en la mano Porque ya no me gusta Estar en zonas muy Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy Muy, muy Cerca de otros jugadores Por ejemplo, acá Que no sé por qué vine para allá Si ahora me tengo que ir para allá No sé por qué 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 Sin que nadie nos vea Porque hay mucha gente por acá Y por eso les digo Como yo soy todavía noob No me gusta No me gusta Rayo ¿En serio? Por atrás No, no seas maricón No ¿En serio? ¿Su gato se llama pirata? No mames No, 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 no Y no, no No me gusta un tanto cool pero la pistola no se como quitarme la que es de niño no se como quitarme la pistola no se como quitarme la pistola no se como quitarme la pistola ok desde ahora me voy a callar un poco para que puedan apreciar el juego que estoy jugando o al niño y nada mas y nada mas y tranquilo sin preocuparse y podemos irnos para allá también sin hacer ningún esfuerzo gracias a la tirolesa o vamos ahora si podemos luchar tranquilo para enfrentarnos a otros enemigos quiero estar tranquilo vamos 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 y nos vamos 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 ¡Gracias! 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 Chicos, 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 por accidente me ha invitado un grupo y le he dado esta última. Si, luego le he dado un duo por accidente y le he puesto a iniciar. Ahora vamos a ver si ganamos esta partida con Wukong Bueno chicos, empezamos la partida Vamos a ver si yo o yo Vamos a ver si yo Vamos a ver si yo Vamos a ver si yo No, yo pensé que estábamos en modo clásico Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse Y hasta aquí ha llegado el video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!